La evaluación es muy positiva desde el punto de vista de lo conforme que estamos nosotros por la devolución que ha tenido la gente, que han pasado bien, que lo han disfrutado, que han comido rico, entonces eso es fundamental. Después la evaluación final pasa por otros lados, pero en definitiva la evaluación primaria es muy, muy positiva. O sea que fue todo de acuerdo a lo que habían previsto, la gente era la cantidad también que habían estimado anteriormente, ¿esos venían todos marchando con normalidad? Sí, porque en definitiva los tickets siempre se venden antes, digo, entonces ya sabíamos más o menos la gente que iba a venir y demás, así que en ese sentido ya lo teníamos bastante organizado. Después anduvimos bien con los tiempos, porque esta es una fiesta que los tiempos son bastante acotados y a veces por cualquier demora, pero bueno, todo se realizó en forma correcta, cosa de que a las cero horas pudiéramos entonar los signos y después, bueno, terminar con esta fogata simbólica y la salva de tiro, que es muy lindo la forma de recibir el primero de agosto. Bien, y ya me imagino yo pensando en el año que viene y seguir transmitiendo de generación en generación esta gran fiesta que hoy vimos, a diferencia de años anteriores, esta cantidad de gente joven, esta cantidad de chicos que están participando. La verdad que sí, no solamente en el grupo, sino la cantidad de gente joven que nos acompañó, eso quiere decir que la fiesta ha pegado en ello y bueno, la verdad que está muy buena. Le agradecemos mucho por sus palabras, a terminar, ya está, a darle un punto final a esta parte, seguramente esto continúa mañana. Sí, en realidad es un punto y coma, vamos a decirlo así, el punto final después cuando terminemos de desarmar y todo eso, ahí se va a hacer el punto final y podemos irnos a casa tranquilos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes siempre por estar y por difundir esta fiesta. Bueno, a ustedes, dan el fuego.